Bien, esta vez vamos a ver algunos operadores de lista y algunas funciones incorporadas que vienen del Python y que permiten o funciones que sirven para trabajar con listas. Entonces vamos a suponer que tenemos la lista A que está con enteros 1,5,7,2 por ejemplo Entonces el primer operador voy a decir que vamos a suponer de que B es igual a 3 por A Parece extraño, pero veamos qué resulta Y fíjense ahora B, que dice que B tiene la lista 1,7,2, perdón, 1,5,7,2,1,5,7,2 Entonces tenemos la lista A y tenemos la lista B que corresponde a 3 veces o una lista que es 3 veces A Bueno, por otro lado podemos colocar la lista C que es igual a A por 3, por ejemplo, o A por 2 Y si nos fijamos da el mismo o un resultado similar En otras palabras, multiplicar una lista que diga 3 veces A o la lista por un factor es exactamente lo mismo O sea, en ese sentido se aplica la ley, o sea, da lo mismo el orden en este caso en la multiplicación Supongamos que tengamos ahora, ahí tenemos la lista A, B, C Supongamos que tenemos la lista D que es igual a otra lista de enteros Supongamos que tengamos 2,4,8,4 Si ahora generamos otra lista, la lista E, por ejemplo Que es igual a A más B, perdón, A más D Y vemos qué valor tiene E Nótese que E tiene la unión de estas dos listas Lo pueden ver como un conjunto Tiene el A que vale 1,5,7,2 1,5,7,2 Y tiene la lista E que vale 2,4,6 y 8 De la misma manera, si hacemos F Igual a D más A Fíjense que F ahora tiene los elementos Pero los tiene invertidos, primero D y después A Bien, de esa forma entonces podemos multiplicar lista y podemos concatenar lista Algunas funciones que habíamos visto, algunas funciones incorporadas en este caso Que hemos visto, pero que funcionaba con 3 o 3 2 o 3 números, pero ahora podría funcionar con listas Por ejemplo, min Si yo digo cuál es el min de F No te sé Y me dice que es 1 Porque es el valor menor de esta lista Que está aquí Lo mismo puedo decir Del max F El max es 8 Puedo conocer el número de elementos que tiene la lista Entonces puedo decir Lin F Y me da 8 porque tiene 8 elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y fíjense una cosa curiosa Puedo sumar los elementos Me dice que es 33 Seguramente acá es 2 más 4, 6, más 8 son 14 Etcétera Me da 30 Ahora Si yo quiero referirme a uno de los elementos en particular Por ejemplo, puedo decir F0 Y F0 es 2 F5 Por ejemplo, si me quisiera referir Al Al 5 que está acá Al 5 que está ahí Entonces será F0, 1, 2, 3, 4 y 5 O sea, si yo digo F5 En realidad Me da 5 También Bien Supongamos que yo Redefino la lista O no redefino Coloco otra lista N por ejemplo Para decir nombre Y voy a decir Juan Eso también es una lista Entonces yo puedo decir que N N0 Fíjense Es J N1 Será U Y el LEN De esa lista Que ya lo habíamos visto anteriormente Será Perdón Coloqué Me faltó colocar aquí un argumento Perdón En LEN De N Será 4 Porque Juan Tiene 4 Letras Bien Bien Entonces En resumidas cuentas Lo que vimos en este video Fue Primero Cómo Cómo multiplicar listas Acá Cómo Sumar O concatenar listas En el caso de la multiplicación Daba lo mismo decir 3 por A Que A por 3 La concatenación Que es A más D Que suma Deja en E Todos los elementos de A Más los elementos de D Pero si lo hago al revés Primero deja los elementos de D Y después los de A Si se trata de una lista numérica Entiéndase Una lista de enteros O una lista de reales Yo puedo colocar Usar la función min Para decir el mínimo valor de la lista El max Para decir cuál es el valor máximo De esa lista El len Para decir cuánta Qué cantidad de elementos Tiene esta lista Puedo usar Sum Para decir Cuánto suma La cantidad de elementos De esa lista Estos son con los valores numéricos Y puedo referirme A cada uno de los elementos Con el subíndice F0 F5 Si mi lista es Alfa numérica Es un texto Yo también puedo referirme a él Como N0 Con J Daría en este caso J N1 Que daría U Etcétera Y el len de F Aquí tuvimos un error Daría 4 Porque eran 4 elementos Entonces Espero que se hayan entendido Estas funciones Y estos operadores Que tengan Un buen día Estas funciones